Como me gusta estar de nuevo en casa Y despertarme lleno de sol A ese café de la mañana Que siempre corre hasta la cama Y duerme hasta el despertador Seguimos compartiendo la revista local Por la pantalla de Canal 2 y Canal 20 Villa María Más de 40 localidades El Parque Cristo de la Hermandad Fue el escenario elegido Para la realización de actividades Que se están desarrollando en la localidad Bajo el lema No a las drogas Allí se realizó una mateada Donde un grupo de vecinos autoconvocados Emitió distintos mensajes Repartió folletos Y dialogó con la gente Sobre la problemática de consumo en la localidad Hoy, hoy es domingo No hay nada mejor Está con vino en la cocina Y un buen asado espera en el carbón Aunque tengamos mil problemas Hoy descansamos de las penas Alimentando al corazón Que nadie rompa este momento Es día de celebración Hay que brindar por la alegría Afuera la mala energía Porque mañana el lunes se acabó Hoy, hoy es domingo No hay compromisos Con el reloj Porque hoy, hoy es domingo No hay nada mejor Dibuje maestro Hoy es domingo Hoy es domingo Y no es bueno Pa' trabajar Hoy es domingo El día pa' disfrutar Mañana es un día de fiesta No me lo disfruta usted Que yo tengo el almanaque En español y en inglés Hoy es domingo Y no es bueno Pa' trabajar Hoy es domingo El día pa' disfrutar Pero que mira Cuando se encuentran Dos latinos Siempre da igual Para conocer más detalles Sobre esta iniciativa Dialogamos con Marisa y Lucrecia De grupo de mamás Autoconvocadas Contra las drogas Correcto Así acá estamos juntos Estamos esperando más gente Que de a poquito va llegando Bueno Estamos contra Contra la droga Y vamos a ir ¿Cómo es la tarea de hoy? ¿En qué consiste? Y es una matienda Para que sea más familiar Para que se junten Los chicos también Adolescentes Chicos Y bueno Después hay unos chicos Que van a hablar Van a contar los testimonios Que han venido Ahí están las chicas de árabe Las de Toy Condor Que van a hacer una exhibición Como para que la gente Se entretenga un poquito Y bueno Y después Seguir el lema No a las drogas Así es la vida No tiene ningún Ningún tipo de bandera Ni nada por el estilo Simplemente juntarse E ir por eso Con el lema No a las drogas ¿No? Seguramente Lo más fácil Para poder salir adelante Con todo esto No tenemos mucho apoyo De la gente Pero esperemos Que siga cayendo gente Para que ¿Qué necesitan ustedes? El apoyo De la gente O sea Te pregunto ¿El apoyo En qué sentido? En participar En sumarse En involucrarse Marisa Sí En involucrarse En hacer ese Eco de lo que estamos Haciendo nosotros Porque todos estamos Involucrados en eso No solamente nosotros Porque damos la cara Si no hay muchos Otros chicos Las escuelas Que se hacen poco Poco visibles En esto Que es donde van Los chicos Donde se comunican Me parece que tenemos Que estar más unidos Más gente Que se involucren Nos apoyen en esto Porque es para todos No solamente Para nuestros hijos Sino que para todos Los adolescentes Que tenemos acá En la localidad Que son muchos Y hay muchos Involucrados En todo Con la droga Todas esas cosas El que quiera sumar Si quiera participar Preguntar Consultar Donde Que días Se juntan Y los juntamos Los jueves A las 20 y 30 En el Zoom De la Municipalidad Es un grupo Éramos muchos Estamos quedando pocos Necesitamos gente Que nos apoyen Más Como se dice Profesionales Que necesitamos Para que nos apoyen Porque necesitamos Todas esas cosas Bien Y hoy A compartir Esta jornada Interesante Y en familia Principalmente Sí Especialmente O sea Yo en este momento Me siento más fuerte Que nunca A pesar que Es una lucha dura Pero estoy Más fuerte Que nunca Al ver que mi hijo Está cada día Más adelante O sea Está mucho mejor Y bueno Es una lucha Contima Pero O sea Fuerte estoy Muy firme ¿Qué le dirían A las mamás Por ahí Que crean Tener problemas Con los hijos O que no quieran Verlo? Que se arrimen Si quieren hablar Con nosotros Con cualquier Profesional Pero que tienen Que buscar ayuda No tienen que dejar Sus hijos solos Porque solo no salen Necesitan la familia El apoyo de la familia Y que hablen Con los hijos Que los escuchen Porque por ahí Se van a poner Como se dice Terco Que no te quieren hablar Pero despacito Con paciencia Y cariño Se logra llegar al chico Uno Dos 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 ¡Jet! 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 Dos golpes. ¿Sabes uno que olvidó el perro porque al final he casado? ¡Tregalo a la izquierda también! Dos golpes. ¡Jet! ¡Jet! Abrí más los pies, qué bien. Abrí más, abrí más. Dos golpes. ¡Jet! 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 1, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 2 en el fondo, 3, 2, 4, 4, 2, 3, 2 s. No te pido que des media vuelta, que vuelvas a hablarme y que bailes un mal. No te pido que me eches de menos, ni hablar de felicidad. No te pido que des media vuelta, que vuelvas a hablarme y que bailes un mal. No te pido que me eches de menos, ni hablar de felicidad. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No, no te vayas.